Según publicó el diario El Mercurio, la comuna de Punta Arenas destacaría como la segunda, con el mayor aporte de una municipalidad a la salud primaria, con casi 12.000 millones de pesos. El monto llamó la atención de inmediato, considerando que el total del presupuesto municipal el año pasado, generado por sus ingresos propios, fue de 19.000 millones. Pero no es el dinero municipal de nuestro patrimonio, es que los dineros que vienen del per cápita, que es un número muy importante de dinero, como lo de los programas, el Ministerio de Salud los ingresa a la municipalidad y la municipalidad los transfiere directamente. Por tanto, es un buzón nuestra municipalidad para los efectos de salud. Y por eso que el dinero que vimos es una cifra que puede ser el aporte de salud, pero no es aporte municipal. El error, según explica el alcalde, es que la cifra informada se refiere en realidad al aporte del Ministerio de Salud, por medio del per cápita, es decir, el valor monetario asignado según usuario de los consultorios.